¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Luis. Hoy vamos a crear una mega pizza. Una pizza mayor a 30 centímetros de altura con más de 6 sabores. Acompáñame porque hoy es un día especial. Vamos a crear una pizza con diferentes tipos de sabores, ingredientes y va a ser la primera a nivel nacional. ¡Vamos! Ya me encuentro dentro de la pizzería con el cual conjuntamente vamos a crear esta mega pizza. He hablado con algunas y muchos no me respondieron. Algunos me dijeron que no, no era posible hacerlo. Pero una se atrevió y apostó conmigo en crear esta pizza más grande a nivel nacional que viene a ser la pizzería Donos Pizza. El dueño del joven Donovan, el cual justo nos va a acompañar acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien acá, galera, por la nueva visita y por la nueva reta. ¿Qué vamos a hacer, no? Vamos a hacer un reto, te comento. Aproximadamente 6 pizzas. Acá tenemos justo las pizzas acá. ¡Wow! A ver, si no leen, porque es mil letras así, quiere ser una pizza full queso, una americana hawaiana, una tona especial, en el cual tiene unos ingredientes especiales, ¿ah? Una veneca. ¡Veneca! 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 Y una hawaiana extra. Vamos a empezar con la base de esta pizza, full queso. Full queso. Comenzamos, primero echamos la salsa de tomate, que es la salsa de tomate casera, claro que no coníamos la hacemos. Ya, Luis, acá está la primera base, el también muero va llenando acá. Bueno, sí, bastante queso, queso cajamarquino, queso sin sal, le traen directamente a esta pizzería, pero ya lo he visto que echó un poquito de sal, al gusto, y como es bastante queso, le echamos nomás con confianza, bastante queso, pero lo más rico es el queso. La primera pizza, full queso, ¿esto se va al horno? Claro, va al horno, claro que es, estamos acá en la pizza y acá nos va directamente a la pizza. Lo bueno es que en este horno ingresan 6 pizzas, las 6 pizzas que vamos a preparar para esta mega pizza, la siguiente. Aquí vamos ahora, comenzamos con la primera, fue la full queso, ahora vamos a continuar con la americana. La americana, obviamente todas las pizzas llevas queso, esto sí, menor cantidad. La pizza que estamos armando acá viene a ser la americana, vamos colocando acá el jamón, nada más, puro jamón, puro jamón. ¿Eso es el tamaño ideal que lo meto si eres también al momento de vender acá? Claro, se le aumenta más jamón todavía. ¿Cuánto vale esta pizza? De aquí, 20 soles. Nada más, ¿para aproximadamente unas 6 personas? Claro, de 8 a 10 tajadas depende del gusto del cliente. Bueno, 6 personas se pide una tajada cada uno, pero si no, de repente para unas 2, 3 personas creo que comien bien. Claro, también tenemos buenas proporciones. Lo metemos, lo metemos a ver. Tercera pizza, hawaiana. Queso, jamón y piña. La piña, no he visto cómo lo preparan. No es una piña hidratada, me sorprendió. Si no, el mismo compra su piña hawaiana, lo corta, lo hace hervir con azúcar. ¿Qué tal chamba? Claro. Estaba hirviendo, hirviendo. Bien, bien. La piña bien, ¿ah? Bien. Vamos a meterlo. La tercera pizza. La tercera pizza adentro. Cuarta pizza, dono especial. Lleva obviamente, se hace tomate, queso, jamón, peperoni, harto chorizo. Chorizo, ¿qué más lleva? No, no, si. Wow, lleva todas las carnes. Todas las carnes, todas. Esto no debería llamarse dono, debe llamarse carnívora de repente. Claro. Claro, también. Bastante. Ahora sí, la cuarta pizza adentro. Mira acá, cuatro pizzas ya están adentro. Quinta pizza, la veneca, dono. Claro. La veneca acá consiste en que tenemos acá, tenemos champiñones, tenemos las negras, las verdes. Y ya que les gustan los venezolanos, es el choclo acá venezolano. Traído desde Venezuela. Un ingrediente especial, el choclo. Totalmente diferente. Me mencionas que es casi la única pizza acá dentro de Lima. Claro, la única que... Por la que... Que incluye dicho y creyente especial. Claro. Así que también incluimos dentro de esta torre de pizza así que para adentro. Claro, pero acá en la veneca viene el extra queso, Luis. Más queso. Más queso tenés que echarle, el extra queso. Por eso decimos la veneca. No, no me dijo ese detalle así que vamos a darle más queso. Encima más queso. Por eso decimos la veneca Luis. Bastante queso para adentro. Quinta pizza para adentro. Sexta pizza, la gourmet. Jamón ahumado, salame, jamón y para adentro. Ya se encuentra listo, es hora de sacar las pizzas del horno. Primera pizza, full queso. Esta va a ser nuestra base de toda esta torre de pizza. La segunda viene a ser la americana. Todavía no falta, todavía ¿por qué? Porque vamos a colocar una masa. Viene a ser la masa de pizza encima. Para que hagamos una, similar una torta de pizza. Y luego colocamos un ingrediente especial. Porque hay una pizza nueva que ha ingresado esta carta que se llama la pizza chusky. Lo que hicimos acá de comentario acá a Donova. Y esa pizza chusky va a ser la que nos da bienvenida a toda esta torre de pizza. Claro. Empezamos. Hemos sacado una bandeja de este horno casero para que ingrese esta pizza. ¿Puede pues? Estas sufriendo en parte de... Pero bueno, ya está, entró. Miren el tamaño de esta pizza. Miren, sería una torta, ¿no? Claro, una torta. Una torta en forma de pizza. Con más de 6 pizzas encima. Pero ahí no, solamente queda si nos vamos a colocar queso. Claro, vamos a hacer la pizza acá, la pizza chusky vamos a hacer. Encima. Encima. ¿Te imaginas? No. Ya, le echamos acá un poco de queso acá. Un poco porque ya sabemos que acá un montón tiene ya. Es una pizza full, full queso. O sea, el peor. O sea... ¡Guau! Mega! Pizza. X, XL. En sí viene a ser como una torta. Dentro de esta pizza hay más de 6 pizzas. Vamos a partir este pastel, entre comillas, de pizza. y ahora si vamos a ver el resultado esto viene a ser como una lasaña pero la base de pura masa antes de que se caiga el plato esta pizza si va a ser un poco complicado comerla con la mano como tradicionalmente uno lo puede hacer pero si la vas a comer miren que rico puro queso una mega pizza XXL miren esta belleza wow que rico ya está servido lo hemos logrado muchas gracias un reto extremo que una pizzería peruana se hirió y lo conseguimos y ahora si a comer miren que rico todito todo hecho hermano wow puro queso puro queso que rico que rico que te parece está delicioso hermano no pensaba cumplir esta reto pero la hemos cumplido es una torta en forma de pizza es una pizza en torre más de 6 diferentes sabores de pizza está buenazo miren que rico la combinación de todos en un mismo bocado perfecto voy a comer nuevamente todito para mí vamos a echar un poco de orégano toda pizza siempre va a orégano un poquito de orégano no sale casi nada pero le echamos un poquito más y acá hay un ají diferente vamos a echarlo el famoso ají molido ese aquí es de casa de casa casero bastante aquí para que pique ahora sí lo agarramos con cuidado y para adentro es una pizza con más de 6 sabores que hemos implementado en esta torre y hemos formado como un pastel de pizza claro si de repente desea pedirlo de esta manera venir con sus amigos y pasar un rato extremo ¿cuánto vale esta pizza aproximadamente? más de 150 soles más de 150 soles y tendrían una pizza tal como lo están viendo en este momento así que ya saben de igual manera esta pizzería vamos a apoyar todo de manera conjunta ¿por qué? porque nos apoyó nos dio la iniciativa y estamos logrando cumplir este reto para ustedes un reto de una pizza XXL así que voy a dejar en los comentarios y un link fijado sus redes sociales como claro en mi feo nos encontramos con Donut Pizzas y en nuestro Instagram como 2 no punto pizzas lo mejor ellos hacen su propia salsa de tomate en la pizza hawaiana zancocha la piña cosa que me he sorprendido porque no he visto en otra pizzería que hace mucho uso de conseros sí pero acá lo zancochan y el tipo de queso oh espectacular 10 días así que ya saben si es en sus redes sociales como mi receta más que tanto en Facebook Instagram y también en TikTok Y a esta pizzería como Dos, 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 dos pizzas Nos vemos en un próximo video ¿Qué otro reto deseas de repente Acabar más adelante? De repente una de lasañas XXL Claro, también Imaginas una de lasañas tremenda Más no Cosas de locos Cosas de locos Así que nos vemos en un próximo video Chau Chau